Despiertas cada martes Cuando Don Melancolia viene a buscarte Murmuras al marcharte Jamás voy a volver a suplicarles Y aunque es muy fría Esta noche está vida en casa neva Y aunque es muy fría Esta noche está vida en casa neva cada día Fuiste mejor de lo que tú pudiste imaginar Cuando todo no es suficiente Y sabes que los dementes son ellos y no tú Despiertas cada martes Cuando tus errores logran alcanzarte Empiezan a golpearte Las palabras de quien menos esperaste Y aunque es muy fría Esta noche está vida en casa neva Y aunque es muy fría Esta noche está vida en casa neva cada día Fuiste mejor de lo que tú pudiste imaginar Cuando todo no es suficiente Y sabes que los dementes son ellos y no tú Oh, oh! Música Música Fuiste mejor de lo que tú pudiste imaginar Fuiste mejor de lo que tú pudiste imaginar Cuando todo no es suficiente y sabes que los dementes son ellos y no tú Fuiste mejor de lo que tú pudiste imaginar Cuando todo no es suficiente y sabes que los dementes son ellos y no tú Música 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 Música